En portada, el periódico El Caribe de hoy cuenta lo que hasta anoche ocurrió de la siguiente manera, que la falta de inversión y ley de extraer petróleo es un grave problema que tenemos aquí, la falta de inversión en ese sentido, para poder realmente determinar si es verdad eso de que tenemos petróleo, los intentos para explotar hidrocarburos nunca han cuajado, mientras tres empresas mantienen los derechos de exploración en ese sentido. Aprueban 18 mil millones de pesos dominicanos en bonos internos. Carajo, iban a seguir con el tema de los bonos y los bonos y los bonos, y ahora que viene Navidad también hay bonos. Se agudiza crisis en la Junta de Santiago, se refiere a la Junta Electoral de esta demarcación. El frutero muerto en Balacera tenía cuatro hijos. Qué pena esa. Un hombre que andaba trabajando, se encontró con una situación indeseada, que es de esas que no se quisiera uno nunca encontrar en ella. Andaba cargando como siempre sus plátanos cuando lo sorprendió el fuego cruzado de unos individuos que se disparaban entre ellos, o de un vehículo que le disparaban a otro, que parece no eran muy santos, que digamos. También habla el Caribe de hoy de cómo el palacio tiene una renovación de sus estructuras. El palacio consistorial. El palacio consistorial. No estoy hablando del palacio nacional que pasa, señor De Vare. Eso es otra cosa, eso es otra fragancia, diría Leo. Eso es otra fragancia. Un saludo para Leo, donde quiera que se encuentre allá. Está en Guatemala, está en México, está en Colombia. ¿Para dónde anda tu amigo Leo? Mi amigo. Bueno, no sé, de Colombia iba a México. Bueno, pues allá fue entonces, por allá, para allá afuera, como dice un amigo. Para los países afuera. Para los países afuera fue que Leonel dijo que Hipólito creó en la República Dominicana un trauma económico. Usted encuentra eso y otras noticias en el periódico El Caribe de este día, jueves. Ah, El Caribe le regala a sus suscriptores el país de España para que tenga una lectoría completa en esta fecha. Vamos a ver qué nos trae hoy el Diario Libre. El matutino gratuito de la capital vio la noticia de la siguiente manera y así lo plasmó en su portada para este día. Reunión de hoy del PRD y el PLD sobre la Junta Central Electoral provoca cauto optimismo. Pared Pérez critica opinión de Agrippino, mientras jueces de la Junta Central Electoral esperan salida. Pared Pérez se ha convertido en un francotirador de todo lo que puede ser dicho a nivel de la opinión pública y de todos los actores principales que buscan salida a los problemas. El PRD recusa al presidente de la Junta Electoral de Santiago. Ya decíamos ayer nosotros, dimos la información pública de que Jaime Tomás había sido recusado por el Partido Revolucionario Dominicano. Santiago vivió ayer un día de asaltos. Roban en cinco negocios, titula el Diario Libre. Nuevos pasos de alegría en una historia que revela el Diario Libre. Informe del Tribunal Internacional coloca a la República Dominicana entre países más corruptos. infecciones por SIDA en la República Dominicana se reducen en un 25%. Ojalá que sea fruto de algún plan y de que la población haya tomado conciencia sobre el particular. Fijan para el día 14 solicitud de extradición de Oscar Ramón Cruz. Es parte de lo que trae el Diario Libre en portada. Vamos a ver ahora lo que nos cuenta en su portada en el día de hoy el nuevo diario. El periódico de Percio Maldonado y José de Bares, además de Doña Cosette, dice que 18 mil millones de pesos de bonos para apoyo al presupuesto del 2012. No sé, ¿qué es esto de Bares? Dice que hay que buscar 18 mil millones de pesos dominicanos de bonos para apoyar el presupuesto del 2012. No entendí. No sé. Préstamos. Senado aprueba préstamos por mil millones de regalías a Cabildos y a otras entidades. Y los 18 mil de bonos también. El préstamo opuesto al asunto ese de los préstamos para los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que generar sus propios recursos. Demasiado impuesto y vaina le cobran ellos al ciudadano en sus demarcaciones. Y poco hacen por la población. La Suprema Corte de Justicia conocerá solicitud de extradición de Oscar Ezequiel Rodríguez Cruz, el hombre que desató el demonio de las drogas entre los políticos. El PRD y el PLD se reúnen por tercera vez. Van a tratar de encontrar una avenencia en torno a la crisis de la Junta Central Electoral. Apresa mujer que trató de envenenar a su esposo con comida que contenía sustancia tóxica. Una comisión interroga custodias y presos capturados. Y en Cuatar acuerdan alianza estratégica que traerá gas natural e inversiones para República Dominicana. Tanto Cuatar como República Dominicana están tras eso. Una misión, digo, vaya. Siempre recuerdo el de los Emiratos Árabes y lo de Cuatar ha sido siempre la misma promesa. Yo no sé qué es lo que le pasa a los jeques que tanto nos hallazan. Los jeques dijeron en el gobierno de Hipólito Mejía que iban a hacer una inversión ahí en Montecríti. Oye, viejo. Mazanillo. Y le dijeron que era tanto dinero que todo es maico y yo huyendo para mudarse para allá. Habladores. Misión del Fondo Monetario Internacional llegaría al país la próxima semana para revisar acuerdos. Ojalá que no vengan para nada y que se queden por allá los del fondo. Si se cae el avión. Yo no me alegro de eso, pero caramba. Esto es parte del contenido del periódico El Nuevo Diario. El Día cuenta la historia en su portada de la siguiente manera. De acuerdo al gratuito El Día. Dice El Día que se expande la música en su sección de espectáculos. Dice también que la Suprema Corte de Justicia, válida circular de la Junta Central Electoral sobre haitianos, emite una sentencia en la que declara conforme a la Constitución, prohibir dar actas de nacimiento a hijos de extranjeros ilegales. Extranjeros ilegales. Leonel dice que la República Dominicana dependerá de elecciones. Parece que sigue todavía por Colombia. El presidente, la foto apunta hacia eso. O llegaría a Venezuela. Senado aprueba préstamo de regalías. Lo que veíamos hace un rato. Sí, efectivamente está por Colombia todavía el presidente. Dice el matutino El Día. Trae una foto de portada bastante ilustrativa. por los derechos a la pensión. Una huelga en Londres por los derechos de pensión. Y la asistencia ciertamente es masiva. En esta foto de portada del día. Y vemos cómo la gente ha comenzado. En países que tradicionalmente no tenían esa tradición de protesta por conquistas sociales y laborales. Ahora en Londres están reclamando derechos a pensión. Es parte de lo que trae en portada el matutino El Día. Otro de los periódicos de la República Dominicana que compartimos con ustedes, su primera página, la portada en el día de hoy, es la información. El diario de Santiago de los Caballeros cuenta lo que sucedió hasta anoche en la República Dominicana, echándole un vistazo a las declaraciones del presidente del país, Leonel Fernández, que calificó de traumática la experiencia 2000-2004. Planteamiento que lo hizo en una conferencia en la Universidad de Colombia, donde recibió un reconocimiento. Se capan nueve acusados de narcotráfico. La policía persigue reclusos fugados. También el ejército lo busca. Asaltan banco en Gurabo y se llevan 300 mil pesos. Y esto no fue para la herradura. La herradura. A menos que haya otro dato, pero nosotros sabemos el caso de Vimenca en la herradura. No sé por qué pusieron Gurabo. Están diamestralmente opuestas a la herradura y Gurabo. Eso le costó el puesto a un agente en una ocasión, haber cambiado de nombre. Sucedió. Eso no sucedió en Villatrina. Y pusieron Villatrina. Le costó el puesto en un periódico a un agente. Banco Central mantiene tasa de interés en 6,75 por ciento. Y el PLD y el PRD reinician diálogos sobre la crisis que afecta a la Junta Central Electoral. También trae notas sobre el movimiento artístico y económico en Santiago. El periódico La Información de hoy. ¡Gracias!